El ejército ucraniano no tiene intención de retirarse de Bagbud, Moscú y Kiev. Se disputa en la ciudad pese a que no tiene más importancia estratégica que la debilitación del enemigo. Soldados ucranianos defienden posiciones bajo la sedia de los mercenarios de la compañía Wagner con miles de pérdidas a ambos lados. Pese a la pérdida de efectivos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comunicó el lunes a los altos mantos militares que está a favor de continuar la operación de defensa y fortalecer las posiciones en Magmud. Moscú, por su parte, sigue tratando de hacerse con la ciudad asediada por tres flancos. El empresario y jefe de la empresa de mercenarios Wagner criticó al Kremlin por la falta de suministro de munición y aseguró que fracasar en la ciudad puede suponer perder todo el frente. De embargo, asegura que Bagbud caerá pronto.